muy bien chicos tengan ustedes muy buenas tardes hoy día ya estamos el fin de semana estamos viernes veintisiete de noviembre estamos eh en la sintonía de de este curso digamos un espacio más que curso es un espacio importante para nosotros como es la tutoría o la orientación para el educando para mí es una alegría poder compartir este trabajo con el profesor Minaya bueno ustedes conocen un poquito más el profesor Minaya yo recién les he conocido a través del zoom de la plataforma eh y yo me siento muy contento de verles eh cada vez que nos conectamos al zoom así es que voy a pedir por favor entonces a las dos señoritas y Josué no te visualizo bien Josué eh tu cámara por favor para poder empezar en este tiempo importante este tiempo de tutoría un tiempo que nos va a ayudar muchísimo siempre a poder cultivar la adolescencia tal y como es yo sigo insistiendo de que ustedes cuatro no son eh adolescentes cualquiera usted ya son personas racionales son adolescentes que tienen conciencia y que saben lo que hacen y que tienen conocimiento sobre todo de la vida aun cuando estés encerrado ahí en tu casa pero ya tienes un conocimiento de la vida ¿por qué? porque ahí mira ve en tu pequeño mundo ahí como yo te veo en tu pequeño mundo tú ya estás viviendo mucho estás conociendo mucho frente a un operador computador y la idea de esta mañana esta tarde es poder orientarte al tema que tenemos el día de hoy y justamente hoy día vamos a tocar un tema importante en tu tutoría eh que involucra cada uno de nosotros para eso yo solo cité para que tú puedas traer algunas imágenes recortables algún papelote ahí para que tú hagas un trabajo bueno si no lo vamos a hacer ahora de todas maneras eso va a ser un trabajito para tu casa y la próxima semana tú vas a enviar básicamente por mi whatsapp personal un video en relación o con tus imágenes correspondientes y es que hay formas de poder trabajar de alguna u otra manera este espacio de la actividad que tenemos hasta el día de hoy muy bien vamos a empezar entonces esta hora hoy día como dije vamos a mostrarte algunas cosas muy interesantes quiero compartirte como siempre la pantalla el día de hoy que nos va a ayudar muchísimo a lo que tenemos como tema principal miren allí nosotros tenemos en la imagen algo muy importante que todos tenemos algunos seguramente se han burlado de ti o se han burlado de mí y me han dicho te han dicho mira sabes que tú no tienes cerebro no es cierto alguna vez han recibido ustedes una ofensa a ver cristian el euterio buenos días o buenas tardes buenas tardes profesor alguna vez te han dicho cristian tú no tienes cerebro nunca te han dicho eso ok muy bien abigail cumapa buenas tardes buenas tardes muy bien abigail alguna vez te han ofendido te han dicho mira sabes que tú no sabes pensar eres una chica inconsciente alguna vez alguien te ha dicho algo así nunca nunca te han ofendido ok a veces las personas solemos ofender a las otras apuntando nuestro intelecto esta mañana esta tarde yo quiero invitarte a que tú puedas ver esta imagen y valorar lo que tenemos lo que tú ves eso es lo que tú tienes eso es lo que bueno ahora porque pongo la imagen de un cerebro a ver qué sabemos del cerebro humano josué buenas tardes jose que sabemos del cerebro sabes algo del cerebro humano dime una idea a ver qué que puedes tú conocer acerca del cerebro qué es el órgano principal del cuerpo humano muy bien el órgano principal del cuerpo humano muchas gracias josué a ver señorita ariana buenas tardes hija buenas tardes profesor ariana sabes algo de la función que cumple el cerebro humano controlar la mayor parte del cuerpo o la mayor parte de las cosas que hacemos muy bien ariana muy bien excelente me gusta tu sapiencia y sabiduría muy bien hija es cierto ahora quiero que mires la imagen y quiero que sepas de que nuestro cerebro tiene una estructura también los psicólogos por ejemplo establecen por sus estudios hace muchos años especialmente antes de la década o del siglo 20 establecieron un estudio profundo de la psique humana ligado al comportamiento y quiere decir eso de que el cerebro de acuerdo a una teoría la teoría conductista especialmente que rigen básicamente los hechos como una demostración de lo que nos pasa interiormente Wilhelm Wundt que fue el padre de la psicología moderna contemporánea del siglo 19 estudió mucho el lado conductual y a base de eso propuso dos métodos importantes en la historia de la psicología como era el método de la observación básicamente la introspección humana mirarnos a nosotros mismos y de acuerdo a eso en base a varias teorías saber cómo nos comportamos y mira ahí hay un punto muy importante en nuestro cerebro la conciencia la inconsciencia y la subconsciencia alguien me puede decir qué hay en el mundo subconsciente o bueno te voy a poner a algo algo más como ejemplo de esos tres lados del cerebro ok en dónde se encontrarán los sueños esos sueños cuando tú duermes sueñas en no el sueño de deseos de objetivos sino el sueño de dormir en qué parte de esas tres áreas del cerebro se encontrará los sueños a ver contéstame en el chat por favor y quiero que me digas en qué parte del cerebro se encontrarán los sueños en la conciencia en la inconsciencia o en la subconsciencia a veces no sabemos diferenciar no es cierto a veces no sabemos establecer cuál es la diferencia el uno del otro ¿verdad? ok ariana ya establece un principio netamente importante en la corteza cerebral bueno en la inconsciencia básicamente en la subconsciencia se esconden los grandes recuerdos que tenemos nosotros del pasado en la inconsciencia se encuentran los sueños esas cosas que cuando dormimos comenzamos a soñar muy bonito o algo feo o las pesadillas pero quiero que me digas cuál de esas tres áreas del cerebro es cuando tú eres y tomas tus decisiones y voluntades cuál de esas tres áreas tomas tus decisiones y voluntades a ver escríbeme por favor ok Abigail no te noto también en tu camarita por favor Abigail y ariana muy bien en el mundo consciente chicos el día de hoy quiero tratar este tema del cerebro y la importancia que tiene y el daño que puede sufrir en un factor muy importante que hace dos tres semanas vimos cuando tratamos el tema de las drogas el cerebro es un potencial exclusivo lleno de capacidades que Dios nos ha dado para poder resolver y vivir la existencia humana tienes que cuidar tu cerebro no solamente de los vicios humanos sino de lo que consumes día a día con tus ojos con tus pensamientos el cerebro es importante para nosotros porque como dijo su compañera rige la mayor parte de los sistemas importantes que tiene el cuerpo humano pero sobre todo rige la conducta humana ahora uno de los puntos importantes también que hay que tomar en cuenta es que el cerebro humano tiene la capacidad todos nosotros de tomar decisiones importantes ok tomamos decisiones importantes porque porque las decisiones que podemos tomar en la vida se establecen básicamente en base a tu criterio y elección hay decisiones que hay que tomar en la vida cuáles son las decisiones que hoy en día debes tomar en la vida a ver vamos a compartir esta parte quiero que pienses en las decisiones ya que actualmente te vas a tomar qué decisiones actuales vas a tomar en tu vida en los próximos meses qué decisiones vamos a compartir un poquito por ejemplo en este mes de diciembre que viene debo que tomar decisiones en relación al trabajo yo tengo que tomar de algunas decisiones del trabajo son decisiones importantes y muchas veces decimos no mejor luego lo tomamos luego como si nuestro cerebro está ahí está en la capacidad de poder aplazar las decisiones qué decisiones importantes vas a tú a tomar en tu vida de aquí en los próximos meses a ver cristian eleuterio qué decisiones futuras vas a tomar en tu vida ok bueno cristian dice bueno vamos a ver si sigo en el colegio el próximo año o ya estoy pensando en estudiar o pensando en mi carrera profesional de cristian tú en el próximo vez vas a decidir si con tu familia si estudias en el colegio no verdad ok cristian muy bien esa es una decisión importante tiene que hacerlo así ve en isofacto como decían los latinos abigail cumapa cuáles son las decisiones en los próximos meses que tienes que tomar estudiar o dónde estudiar ok o sea tu mente está en los estudios por ahora ok ok abigail muy bien ariana lucía hay alguna decisión importante que en la familia van a tomar solamente solamente dime sí o no 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 quiero que cuentes necesariamente pero hay decisiones en tu familia que van a tomar posteriormente en mi familia sí ok tu papi tu mamá me imagino que están planeando algo seguramente hay decisiones que tomar más adelante no es cierto ok ayanita muy bien josué josué dime ya están pensando cómo celebrar la navidad o no sí estamos pensando ya están pensando en familia ok josué muy bien cada uno de nosotros tenemos decisiones chicos las grandes decisiones no lo poseen como dice ahí la imagen un hasta luego un mejor luego es importante que tomemos correctas decisiones ahora obviamente estas decisiones van de la mano con un factor importante que debemos que cuidar y que tenemos que tener mucho cuidado por qué y para qué decidir por qué decidir para qué decidir son preguntas muy importantes que tú como adolescente necesitas entender por qué decidir para qué decidir por qué elegir esta carrera para que elegir la carrera por qué estudiar aquí o para qué debo estudiar aquí por qué debo casarme para qué debo casarme por qué debo juntarme con esta persona para qué chicos son preguntas importantes en la toma de decisiones y nuestro cerebro está en esa capacidad de poder ver las causas y los propósitos de las decisiones futuras que debemos tomar pregúntate siempre por qué o para qué tomar decisiones la más mínima que sea le hablo a esta persona por qué debo hablarle para qué debo hablarle por qué estoy sintiendo esto para qué debo sentir esto son preguntas muy importantes que tú tienes que tomarlo en cuenta para entender la importancia que tiene el cerebro humano imagínate el cerebro humano tiene la capacidad ok la capacidad de poder expresar muchas cosas importantes en la vida ok entonces chicos ahí tenemos las preguntas importantes el por qué y el para qué cristian eleuterio por ejemplo su compañero decía que vamos a ver si el próximo año estudia entonces la pregunta que yo le hago es por qué hay que tomar esa decisión o para qué hay que tomar esa decisión cuál es la mejor opción en la vida en la cual tú y yo podemos tomar y eso va a determinar tus próximos años ok así es que yo espero esta mañana de que tú puedas valorar el cerebro que tenemos nuestro cerebro humano es nuestro cerebro humano la capacidad de poder decidir del para qué y del por qué decidir ok pero qué son las cosas que dañan al cerebro a ver vamos a escribir a través del chat quiero que me escriban a través del chat cuáles son esas cosas que dañan al cerebro a ver quiero que me comentes ahí en el chat cuáles son esas cosas que dañan al cerebro a ver cuáles son esas cosas que dañan al cerebro humano coméntame en el chat algunos que me están comentando bueno ariana dice las drogas de frente dice las drogas alguien más quizás no solamente las drogas dañan el cerebro aunque es la fuente de daño pero qué más josué dice las adicciones no dormir bien ok no dormir bien daña el cerebro ok y correcto a ver alguien más nuestro amigo cristian el autario a ver si está por ahí qué cosa más daña en el cerebro fumar aunque el fumar más daña el asunto de los pulmones no es cierto pero fumar son cosas que dañan al cerebro se dice que un poquito de humo en los pulmones está restando mucho oxígeno en nuestro cuerpo humano las drogas matan las neuronas del cuerpo humano chicos esto es muy importante que sepamos hay cosas que dañan el cerebro ahora tú me has mencionado básicamente estupefacientes cosas externas pero cuáles son esas cosas internas que dañan el cerebro por ejemplo las personas que viven estresadas que viven molestas personas que sufren del dolor de cabeza migraña son problemas del cerebro y son problemas muy fuertes por la presión que viven son cosas también que dañan el cerebro tenemos que cuidarnos de todas esas cosas chicos de todas esas cosas que daña nuestro cerebro pero especialmente hay una cosa importante que daña el cerebro no es cierto que es la cocaína aquella persona que es adicta a la cocaína daña su cerebro de una manera tan pero tan rotunda daña su cerebro de alguna otra manera ok y ahí está el famoso polvito blanco no es cierto de la cocaína el producto de la coca que nace de la planta especialmente en el Perú en el alto en la alta selva peruana fabricada para asuntos médicos medicina como lo habíamos compartido hace tiempo pero también usada como un elemento ilegal porque las personas consumen drogas o cocaína especialmente porque crees que las personas consumen cocaína y porque lo consumen una y otra vez a ver pensemos un poquito porque las personas consumen coca ¿por qué las personas a ver una idea Arianna Lucía ¿por qué crees que las personas consumen coca? porque tiene un efecto en las personas como hay veces un efecto de que si deseas algo mucho puede pasar en tu mente como si tuviera real ok muy bien hay una suerte de alucinaciones que les hace vibrar ¿no es cierto? las personas muy bien Arianna excelente muy bien muy bien José ¿por qué crees que las personas les interesa a algunas consumir la coca? porque una vez que ya probaron ya se vuelven adictos y no pueden dejarla ok debe tener algo la cocaína debe tener algo seguramente debe tener algo debe tener a un punto importante bueno para su compañía dice para escapar de problemas cierto pero la cocaína debe tener algo que les hace a la persona atrapar y creo que Arianna dio en el clavo hay algo en el cerebro que los hace alucinar algo en el cerebro que los hace alucinar y con tan solo un pulvito blanco anhelan más más y más a ver hija querías opinar cuéntanos Abigail un poquito sobre ¿por qué crees que las personas consumen coca? para para llamar la atención algo así ok algunos dicen para llamar la atención insisto la coca debe tener algo seguramente algo fuerte que involucra muchos aspectos de nuestras de nuestras vidas muchos aspectos de la realidad chicos es importante que nosotros entendamos sepamos que esto es lo que destruye cierta parte de nuestras neuronas ok una sensación de control no es una sensación importante de control que tiene la cocaína bueno yo espero que ninguno de nosotros hayamos consumido cocaína yo nunca lo he hecho pero debe tener algo importante ok ojalá que podamos entender que no solamente a través de los ejemplos sino también a través de la experiencia de otras personas nos animen nos motiven a poder entender el peligro que tiene justamente eso la cocaína en el mundo netamente hoy en día chicos es muy importante que sepamos eso es muy importante ok ahora aquí yo te voy a mostrar básicamente lo que puede originar la coca en el aspecto fisiológico y psicoactivo del cerebro humano miren allí todo lo que puede una persona pasar cuando consume coca altera el ritmo cardíaco sufre de taquicardía tiene ardor en los ojos mira la persona que le interesa hacer eso tiene náuseas vómitos convulsiones sudoración excesiva infarto al miocardio tiene también la falla renal sufre con la orina tiene episodios psicóticos ataques de pánico son las personas que sufren mucho con su inconsciencia ilusiones irratibilidad se enojan demasiado sonolencia agitación hay mucha ansiedad se ríen de la nada se ríen de la nada entonces podemos darnos cuenta que las personas que sufren estas cosas o que consumen drogas tienen problemas netamente neurológicos netamente físicos y hay que tratar en el meollo el problema principal del por qué pasa esto entonces chicos es muy importante que podamos valorar nuestro cerebro no solamente con el consumo de la coca el peligro que eso ocurre sino también con el problema de las cosas externas que vemos escuchamos que alimentamos nuestro cerebro entonces valora tu cerebro valoremos nuestro cerebro humano entendamos que el cerebro es muy importante y que se usa mucho para poder tener mucha creatividad los psicólogos determinaron incluso que el cerebro tiene dos hemisferios norte sur derecho izquierdo y cada hemisferio es usado para cierta creatividad cierta capacidad matemático de letras el arte nuestro cerebro está en la condición de poder crear grandes cosas entonces valora la parte de tu cerebro las zonas importantes de tu cerebro humano ok llena tu cerebro de cosas positivas cosas buenas cosas interesantes que te ayuden muchísimo por eso un apóstol llamado el apóstol Pablo es un personaje escritor bíblico decía que hay que pensar siempre en lo bueno en lo que es justo en lo que es puro en lo que es amable en lo que es pacífico una serie de virtudes que nuestro cerebro puede tener puede tener ok quiero terminar esta sesión esta tarde ya aparte de este cuadro de las consecuencias que trae las drogas quiero mostrarte un personaje que hace poco bueno no hace poco hace dos días falleció ok el gran futbolista argentino Diego Armando Maradona falleció hace dos días producto de un paro a raíz de una operación que justamente se sometió al cerebro Diego Armando Maradona hoy en día es elogiado reconocido por el talento futbolístico que llevó a la Argentina justamente a muchas glorias deportivas en la década del 70 del 80 y este hombre trajo mucha alegría al fútbol argentino al fútbol italiano a los a los clubes que jugó y que de alguna manera o otra lo reconocen como su ídolo es más incluso en la Argentina hace muchos años crearon la iglesia de Maradona tributándole todo lo que él hizo por el fútbol mundial y él murió hace poco justamente de un paro cardíaco ahora este hombre es un hombre famoso muy conocido en donde se le hizo una película y incluso muchas entrevistas y ganó mucho dinero mucho dinero lamentablemente Diego Armando sufrió de adicción a las drogas le gustaba mucho consumir la cocaína le gustaba mucho ese aspecto de poder divertirse en la vida bohemia fumar tomar obviamente hubo una época en que Diego Armando se hundió en la depresión e hizo mucho daño a sus hijas a su ex esposa de ese tiempo y Diego Armando comenzó sencillamente en sus últimos años de fútbol a vivir una vida bohemia él fue internado en una rehabilitación de drogas y lamentablemente Diego Armando poco a poco físicamente comenzó a alterarse se vio más gordo ya no podía hablar incluso la droga la cocaína afectó su sistema netamente de faringe vocal este hombre no acabó tanto en la gloria este hombre terminó su vida enfermo porque sufrió operaciones tuvo problemas de convulsiones alucinaciones él creía que la muerte le atrapaba entonces este hombre tan famoso que murió hace poco murió producto de las consecuencias de su vida bohemia de su vida en cocaína así es que te pongo a Diego Armando no para criticar a Diego Armando no necesariamente sino mostrarte a través de una experiencia porque eso es conocido todo el mundo sabe lo que Diego Armando Maradona hizo no solamente en el fútbol sino con su vida personal de alguna otra manera lo que este hombre sufrió para que tú puedas darte cuenta que no solamente en la vida hay que tomar decisiones él tomó la decisión de ser futbolista y lo hizo muy bien pero también tuvo decisiones muy drásticas que afectó su vida y él pudo haber vivido un par de años más murió a los 60 años de edad en la Argentina estaba a punto de este año de entrenar con su equipo gimnasia de la plata en la Argentina pero no logró no logró porque la muerte se lo llevó a ti chicos así como él hay muchas experiencias de jóvenes que toman sus decisiones y son sus decisiones no tienen que culpar a los padres ni a los amigos tú como adolescente a tus 15 16 años me imagino que tienes tienes la decisión de poder de alguna otra manera tomar tus propias decisiones toma las decisiones correctas las que te van a ayudar muchísimo en tu vida separa de todo aquello de tu cerebro lo que te haga daño lo que te altere la tranquilidad y permite que día a día y en los próximos meses próximos años tome las cosas como más te convengas y te va a ayudar muchísimo a madurar como adolescente que eres ok así que ese es mi desafío para Josué para Cristian para Abigail para Ariana bueno Ariana parece que ya salió del Zoom pero yo te desafío a que puedas vivir y gracias por tu participación esta tarde ha sido de mucha ayuda muy bien chicos yo les he pedido unas imágenes y un papelote con unos plumones y una regla veo que no lo tiene yo te voy a pedir lo siguiente tú vas a con esas imágenes en un papelote recrear las consecuencias que tienen las drogas y un consejo a los jóvenes y adolescentes que sufren este tipo de caída en sus vidas ¿qué vas a hacer eso? tienes una semana para hacerlo en tu casa vas a enviar una foto ok me vas a enviar una foto a mi whatsapp personal ustedes lo tienen a través del grupo para yo revisarlo y poder exponerlo las próximas semanas que vienen entonces ese es un trabajo final de tutoría sé que el profesor Minaya que es el especialista aquí te hará otro tipo de trabajo pero tienes que hacerlo para que de alguna otra manera podamos sacar las conclusiones de este tema importante el tema que hemos tratado el día de hoy ok por mi parte eso es todo chicos cuídense mucho el día de hoy tenemos el concurso de declamación apoyemos a su amigo Cristian Eleuterio que está estará declamando hoy día en la tarde a las 4 de la tarde te animo y otra cosa más voy a tener una reunión Zoom con sus padres para conocerles y me gustaría que uno de ellos una familia pueda participar un número artístico me gustaría mucho que sea eso yo recién los estoy conociendo entonces vamos a tener una reunión quizás el día de hoy en la noche ya le pasaremos la voz o mañana quizás ok ya estaremos anunciándonos y estaremos viéndonos pronto chicos de aquí un abrazo inmenso pasen una buena tarde Dios me los bendiga cuídense mucho nos vemos chau 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 Gracias.